Los equipos técnicos de Abarth han puesto toda la carne en el asador para crear un automóvil cero emisiones, pero lleno de sensaciones. Irreverente, lúdico y audaz, el nuevo Abarth 500e transforma tecnología y sostenibilidad en adrenalina, sin escatimar ni un solo detalle. Se ha tenido en cuenta hasta el rugido de los motores térmicos Abarth, que gracias a la función Sound Generator se superpone al silencio de la propulsión eléctrica en un guiño a los más nostálgicos. Aspectos como la arquitectura eléctrica, el par motor, la distribución de pesos o el diseño se han exprimido al máximo para lograr las prestaciones y el placer de conducir que define a la marca. La tecnología eléctrica es perfecta para aumentar el disfrute al volante y garantizar mayor aceleración, mejor equilibrio, más estabilidad y una mayor adherencia en carretera. Con el Abarth 500e eléctrico, la marca no solo ha creado un automóvil ecológico, sino que además ofrece un mayor nivel de diversión y sensaciones dinámicas. El resultado es espectacular. La batería de 42 kWh de Abarth 500e desarrolla 113 kWh y permite pasar de 0 a 100 km hora en 7 segundos. También se ha trabajado mucho en la velocidad de carga para cortar al máximo las paradas en boxes. 5 minutos bastan para obtener 50 km más de autonomía. En 35 minutos se logra recargar la batería un 80%. Al volante este modelo ofrece tres motos de conducción diferentes, pensados para entornos muy distintos. Turismo, Scorpion Street y Scorpion Track.